¿Qué dice la muchachada? Comenzamos el mes de abril con novedades sobre tu WhatsApp Plus. Y ahora ya podemos subir los estados desde nuestro propio WhatsApp Plus. Además de ver estados eliminados, descargar todo tipo de estados y ver muchas veces las fotos que solo se podían ver una sola vez. ¡Qué buen servicio! Y también te enseño cómo instalarlo y configurarlo de la forma más segura para que le saques el máximo provecho. Así que de una vez, ¡comenzamos! Pero antes, te recuerdo que mires el video completo porque no solo quiero que puedas usar el WhatsApp Plus con total seguridad, sino que lo hagas sin perder tus chats y sin tener que arriesgar tu información personal. Y lo primero que debes saber es que se debe tener como base el WhatsApp normal, el oficial. Esto es importante porque, al menos por ahora, se necesita el WhatsApp normal para poder instalar tu WhatsApp Plus. Y si aún no sabes cómo tener el WhatsApp normal o cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp Plus o de WhatsApp en caso la hayas perdido, te dejo aquí arriba un video para que lo veas al toque y luego vienes a continuar con este video. Y hablando del WhatsApp normal, sé que a algunos no les gusta tener el WhatsApp Plus y el WhatsApp normal a la vez. ¿Y hasta cuándo seguirá esta situación? Pues te tengo noticias. ¿Qué dicen los principales desarrolladores de WhatsApp Plus? O sea, Fowat, AlexMods y JessyMods, entre otros. Pues verás, Fowat no solamente desarrolla WhatsApp Plus, sino que también desarrolla el WhatsApp estilo iPhone. Y dijo que está tratando de solucionar el problema de tener que enlazar el WhatsApp Plus al WhatsApp normal. Es decir, que se vuelva a instalar como antes, sin tener que vincular. Pero que aún ni Fowat, ni AlexMods, ni ningún otro desarrollador a nivel mundial ha podido solucionar este problema. Y si a corto plazo no lo logra, va a sacar su próxima versión para enlazar, pero al menos con más funciones. Así que estate atento y suscríbete al canal, ya que sale el nuevo WhatsApp estilo iPhone en uno o dos días. Mientras que AlexMods, el desarrollador ruso de WhatsApp Plus, ha dado por ahora noticias más desalentadoras. Ya que literalmente ha dicho que si no encuentra una solución para usar el WhatsApp Plus sin tener que vincular. Pues muy probablemente ya no va a seguir desarrollando mods de WhatsApp Plus. Y su versión 17.70 Pro sería su última versión. ¿Y qué dice JessyMods, el desarrollador peruano de WhatsApp Plus? Pues la verdad, JessyMods no es más que un mod de otro mod de WhatsApp Plus. O sea, usa el WhatsApp Plus de Fowat o de AlexMods y le pone más opciones encima, pero trabaja siempre sobre una versión de otro desarrollador. Y de algún modo, esto permite mejorar más algunas opciones. Y justo hoy, acaba de relanzar su versión 20.00, que es la que te traigo hoy. ¿Pero qué tiene de nuevo esta misma versión 20.00? Bueno, te explico mientras te digo cómo se instala. Y de paso también te explicaré cómo vincular 100% seguro. Lo primero es entrar a Google y escribimos JoseMatsu. Una vez dentro, vamos a ver aquí, bueno, también hay otras opciones como crear videos con voz de famosos o teclados animados, pero eso es para después. Hacemos clic donde dice WhatsApp Plus última versión 2024. Al hacer clic, nos desplazamos hasta la parte de abajo, hasta el botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y una vez que entramos, vamos a ver la última versión de cada uno de los principales desarrolladores de WhatsApp Plus. Por ejemplo, está aquí la versión de AlexMods, la versión 17.70 Pro, que es la última versión que ha sacado y esperemos que no sea la última. Esperemos que encuentre solución a este problema y siga desarrollando mods de WhatsApp Plus. También está la 20.00 de JesseMods, que es la que ha sido corregida recientemente. Y también la última versión de FUWAT que le pone Alma, Corazón y Vida para restablecer el WhatsApp Plus. Y el WhatsApp Rojo que a nadie le importa, ¿no? Entonces vamos a descargar la versión 20.20 de JesseMods. Al hacer clic, nos vamos directamente a un enlace de Mediafire. Le ponemos descargar y en mi caso yo ya lo había descargado, pero si es la primera vez que lo vas a descargar y te sale un mensaje que dice que las APK podrían ser dañinas, bueno, no le hagas caso, ya sabemos que las APK, sobre todo de estos tres desarrolladores, son confiables y seguras. Una vez aquí, hacemos clic en descargar y empieza la descarga. Y en este caso, como yo tenía una versión anterior de WhatsApp Plus, es probable que al momento de ejecutar este instalador, en lugar de decirme que se instala una versión, me indicará que si deseo actualizar esta versión. Y bueno, en este caso yo no voy a actualizar, voy a mostrarte cómo instalar. Así que voy a borrar tanto mi WhatsApp Plus de FUWAT, de estilo iPhone, y también voy a borrar el WhatsApp Plus de JesseMods o el de AlexMods. Todos los WhatsApp Plus que tenga los voy a borrar para que veas cómo se instala desde un principio. Nuevamente voy al instalador y simplemente le doy clic al instalador. Y ahora no me dirá si deseo actualizar, sino si deseo instalar esta aplicación. Así que le doy a instalar y listo. Ahora, un detalle muy importante es que lo normal es que la instalación ocurra sin ningún problema. Pero puede ocurrir, rara vez, pero puede ocurrir que el Play Protect o el mismo Android detecte que estás instalando una APK que no es la oficial y no te permita instalar. En este caso, como ves, ya está siendo analizada y el mismo sistema de seguridad del celular está detectando que es una aplicación segura. No lo digo yo, lo dice el mismo Android. Y vamos a continuar con los pasos. Pero si en caso a ti no te permite instalar el WhatsApp Plus, no te permite llegar a esta opción donde ya estás para instalar el WhatsApp Plus y aquí mismo te indica el procedimiento para instalar el WhatsApp Plus, pues no te preocupes. Si en caso no pudiste instalarlo, lo único que tienes que hacer es ir a la Play Store y vamos a la parte donde está tu ícono. En la parte superior derecha hacemos clic y luego hacemos clic en la opción Play Protect. Aquí lo que vamos a hacer es ir a la tuerquita en la parte superior y vamos a asegurarnos de desactivar el Play Protect solamente al momento de instalar el WhatsApp Plus. Por eso, presta mucha atención. Solamente desactiva el Play Protect si no puedes instalar el WhatsApp Plus y una vez que lo desactivas, inmediatamente instala tu WhatsApp Plus y luego, una vez instalado, vuelve a activarlo. Recuerda que mientras más tiempo tengas desactivado el Play Protect es más peligroso y puede ocasionar a que otra APK o alguna página web pueda infectar tu celular. Así que ya sabes, por mí lo ideal es que nunca lo desactives. De hecho, como te digo, es muy raro que tengas que desactivarlo para poder instalar tu WhatsApp Plus. Y una vez que ya está instalado, ahora faltaría hacer la vinculación. Así que voy a tomar prestado un celular y también te voy a explicar cómo solucionar el problema de que algunos no pueden vincular su dispositivo, no pueden conectar su WhatsApp Plus con su WhatsApp normal. Así que todo solucionado y aquí vamos a explicar. Te dice que tienes que ir a la parte superior, los tres puntitos, para vincular tu WhatsApp. Así que vamos a los tres puntitos, vincular como dispositivo adicional, nos va a salir el QR y voy a tomar una foto. Este es el método más sencillo, pero hay otro método más seguro que ahorita te explico. Una vez que tomaste la foto, vamos a nuestro WhatsApp, el WhatsApp normal, y vamos a los tres puntitos para activar la opción de dispositivos vinculados. En mi caso, yo tengo ya tres dispositivos más conectados. Voy a activar la opción para que pueda reconocer el QR que acabo de tomar la foto y conecto. Estaría conectando a un cuarto dispositivo. En mi caso, no va a haber problema y ya está conectado. Pero si en tu caso te dice, intente más tarde o falle en la conexión a internet, ahorita te explico cómo solucionarlo. Esto ocurre por dos principales motivos. Ah, y ojo, cuando cargues tu WhatsApp Plus la primera vez, puede que en esta pantalla se quede cargando y no salgas nunca de esta pantalla. Si eso ocurre, no hay problema. Solamente sales de tu WhatsApp Plus y vuelves a entrar y ya estaría todo completamente cargado. La versión 20.00 corregida de Yesimods, que tiene efectos animados y muchas opciones que ya son nuevamente compatibles. Pero vamos al punto en el cual supuestamente tú no podías tener esta vinculación. Y como te decía, esto ocurre principalmente por dos razones. Y acá te explico. La razón más común, de hecho la más sencilla también, es porque en tu WhatsApp normal, vamos a los tres puntitos, dispositivos vinculados. En mi caso tengo, como ves, cuatro dispositivos vinculados. A veces el WhatsApp soporta cinco, tres, eso depende mucho de los recursos que tenga tu celular. He visto que hay otros que pueden vincular mucho más. Como ves, el último, el que está aquí activo, dice mantén la aplicación abierta, es la versión que tengo recientemente vinculada. Así que si en tu caso tu celular tal vez no tenga muchos recursos, o la versión de Android que tengas no sea la última, te recomiendo que elimines las vinculaciones que tengas aquí, ya sea por WhatsApp web o de repente otro dispositivo vinculado. Lo ideal es que elimines esta vinculación. Voy a cerrar la vinculación de cada una de ellas. Como ves, tenía varias, no solamente tenía cuatro. Si alguna de ellas no cierra, como en este caso, a ver, en este caso por ejemplo vemos que no está cerrando. Si no cierra, no te preocupes. Solamente vamos a tener que salir del WhatsApp normal y volver a entrar, porque manualmente no va a cerrar. Se puede bungear el mismo WhatsApp normal. Así que entramos, vamos nuevamente a los tres puntitos, dispositivos vinculados, y al salir y entrar vemos que ya se borró. Y también voy a desconectar ahora la vinculación con el WhatsApp Plus que acababa de instalar hace unos segundos. Listo, ya no tengo ningún WhatsApp vinculado, ni web, ni en otro dispositivo, y ya podría vincular. Pero si a pesar de cerrar los demás dispositivos, aún no puedes vincular con tu WhatsApp Plus, pues déjame comentarte que el problema no es del WhatsApp Plus, ni tampoco del WhatsApp normal, sino de una configuración que tienes en tu celular, que ahora te explico cómo se corrige. Y a veces algunos activan el ahorro de batería, o en todo caso activan por ahí alguna opción de optimizar la batería. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú estás, por ejemplo, en alguno de tus WhatsApp, por ejemplo, voy a abrir mi WhatsApp normal, estoy en mi WhatsApp normal, y luego voy a pasar al WhatsApp Plus, el Android va a reconocer que son aplicaciones similares, y al momento de que tú abres una, la otra se cierra. Por eso que cuando entras a WhatsApp Plus y pones vincular dispositivo, te sale el QR y vas al WhatsApp normal para poner el QR que te salió en WhatsApp Plus, al que le tomaste foto, al momento de que cambies al WhatsApp normal, ya se va a cerrar tu WhatsApp Plus, y por eso no se va a poder hacer dicha vinculación. Entonces, para solucionar este problema, lo único que hay que hacer es hacer que activemos ventanas flotantes. Voy a activar la ventana flotante de WhatsApp normal. En este caso, a pesar de que estoy en modo de ahorro de batería, o mi celular tenga bajos recursos, una aplicación al momento de abrirse no va a cerrar la otra. Por eso en este caso, al estar en la superposición, ya puedo darme la oportunidad de poder hacer la toma de foto sin que se cierre mi otra aplicación. Voy a poner el WhatsApp normal superpuesto al WhatsApp Plus, y en este caso voy a volver ahora al WhatsApp Plus con el código QR y le voy a tomar una foto. Así que, como está abierto también el WhatsApp, puede que me estorbe un poquito para tomar la foto, la voy a bajar un poco, tomo la foto, y como el WhatsApp normal está flotante, ni el WhatsApp normal ni el WhatsApp Plus se van a actualizar. Ahora sí, voy en mi WhatsApp normal a los tres puntitos, teniendo el WhatsApp Plus de fondo, pongo dispositivos vinculados, vincular un dispositivo, me va a pedir mi huella digital, la activo, y ahora, sin que ninguna de las dos aplicaciones se cierre, voy a poder hacer la captura de foto, y el código QR no va a cambiar porque el WhatsApp Plus no se va a cerrar. Este problema ocurre, como te digo, porque tu dispositivo tenga pocos recursos, o porque estés con el modo de optimización de batería activado. Ah, incluso también, me acabo de acordar, eso también ocurre cuando tu batería está muy baja, y por defecto, algunas aplicaciones se van cerrando cuando abres otras. Pero ya está, esa es la solución definitiva para poder contar con tu WhatsApp Plus completamente vinculado. Y ahora sí tienes al menos dos WhatsApp, y de hecho puedes tener muchos más WhatsApp, y si he visto que algunos se incomodan porque de repente cuando te llega una notificación te llega a todos los WhatsApps, pues tranquilo, simplemente desactiva las notificaciones de los demás WhatsApp y deja activar la notificación del WhatsApp que vas a usar. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Y no olvides que en uno o dos días va a salir nueva versión de WhatsApp estilo iPhone. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.